Como siempre, el tópico de la bienvenida a todo el staff o consejería que hoy nos acompaña y sí decir de corazón que expresamos nuestro deseo de restablecimiento inmediato de nuestro secretario general de la consejería. Bien, vamos a ser breves, no tenemos que convencer a nadie, el respetable no está, por lo tanto decirle que nos parecen maravillosos los presupuestos dentro del dinero de que disponemos, que no es el que todos nos gustaría tener. Sí significar algún pequeño detalle, para mí importante, como que la consejería ha establecido siempre sus prioridades, entre ellas los profesores, que es verdad que han hecho un esfuerzo importante y siguen haciéndolo para ayudar a sacar a nuestro país de la crisis. Un esfuerzo compartido por todos. Y qué mejor manera de mostrar que los profesores son una prioridad en la consejería, que con un aumento de 25 millones de euros en el capítulo de personal, además de recuperar la paga extra, se incluye el reconocimiento de trienios de formación a profesores interinos, incluidos los atrasos. Vemos con satisfacción, señor consejero, que se sigue trabajando para desarrollar todas las medidas de carácter compensador necesarias para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, con el fin de que las desventajas sociales o culturales no se conviertan en desigualdades educativas. Es muy positivo, igualmente, que los alumnos, de segundo a sexto, puedan por las tardes aumentar su horario, especialmente para las áreas de matemáticas y lengua. Especialmente aquellos que lo necesitan, pues, por riesgo de exclusión social, por riesgo de abandono escolar o por cualquier otra circunstancia. Bien, cabría y debiéramos de hablar de bilingüismo, pero ya se extendió el consejero hace escasamente 20 días en una comparecencia ad hoc y que, por lo tanto, pues no queremos tampoco nosotros ahora extendernos en este sentido, que tendríamos mucho que hablar y con mucho orgullo. Por ejemplo, como don demuestra, el señor consejero tenía previsto extender a 65 nuevos centros de enseñanza bilingüe, infantil, primaria y secundaria, y en vez de 65 han sido 81. También se esperaban 173 de primaria, hoy son 223, y los 113 de secundaria que vaticinó se convierten en 113. La verdad es que esto significa un verdadero éxito. Tenemos que considerar que se ha llegado a más de 41.000 alumnos, 10.000 más en años anteriores. No abundo más en este tema, porque, como he dicho, ya lo hizo el consejero con todo lujo de detalles. Quiero destacar también, por interesante, por importante, la continuidad de los programas que fomentan el emprendimiento, la creatividad, la comunicación y los valores. En el debate de presupuesto del año anterior se decía que habíamos sentado las bases para la puesta en marcha de un único centro de profesores y recursos en la región de Murcia, que permitiría una gestión más moderna y orientada hacia la eficiencia y eficacia en la formación del profesorado. Y hay que felicitar al consejero por los avances que se han producido en este terreno. Permanece operativa toda la red de centros de formación regional, tal y como usted prometió. Permanecen todas las redes de formación profesional regional, dependiendo de un organismo común y se está avanzando en la simplificación administrativa y burocrática, dando más responsabilidad y autonomía a los equipos directivos y a los profesores, que son los auténticos protagonistas de la formación. Según la propia consejería, el decreto que se está tramitando del Gobierno regional, que fusiona el servicio de formación con el CPR, permitirá eliminar duplicidades administrativas y simplificar la burocracia, además de reducir gasto corriente, que podrá ser empleado en fines más necesarios. Es especialmente interesante el trabajo que se está haciendo la consejería que usted dirige en incentivar la formación, valorándola adecuadamente en la carrera profesional del docente. No es extraño, entonces, que el Consejo Regional de Formación haya aprobado por unanimidad la propuesta de la nueva orden de formación autónoma que se encamina en esta dirección. Es verdad que a los socialistas esto no les gusta mucho, pero sin duda será por los éxitos que ven que se están recogiendo. Pues, señor consejero, señorías, el Partido Popular cree en la responsabilidad de las personas y las medidas que está poniendo en marcha la consejería potencia la libertad de los profesores y de los equipos directivos en temas de formación y en otros muchos, tal y como mandata la ONCE. Porque está muy bien el hablar de lo importante que son los profesores, pero lo que valora uno a los profesores se ve en la confianza que se deposita en ellos. Y Pedro Sánchez, digamos el bueno, no el otro, el consejero, está mostrando con sus decisiones que confían los maestros y profesores de la región de Murcia. Este es el camino, señor consejero, apoyar a nuestros maestros, confiar en ellos, darles capacidad de decisión, pues ellos son los que mejor conocen a sus alumnos y lo que necesitan. A continuación, señor presidente, tendrá la palabra doña Alicia Jiménez. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑORA GIMÉNES. Muchas gracias, señor presidente. SEÑORA GIMÉNES. Muchas gracias, señor presidente.